¿Por qué estaría en el centro de enamorarme a alguien que parece que es un proyecto que me enamoró a la persona? Además, la persona sirve para muchas más cosas, solo con la relación de pareja. Desde que aprendí, después de 40 años, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!